Porque no puede ser tan malo el arbitraje, las mismas jugadas para ellos sucedieron para nosotros, sin embargo a ellos no les cobraba y a nosotros sí, hubo una mano en el medio campo que nos la cobró también, la pelota fue a la mano, acá también fue la pelota a la mano, espero que revise el video para que aprenda el arbitraje, tiene que aprender más, tiene que aprender más y tiene que analizar bien estos partidos. Las amarillas no fueron de la misma proporción tampoco, entonces uno no se va tranquilo. Ahora, es cierto también que nosotros si hubiéramos hecho el segundo gol con el tema de Vergara o Rojas en el primer tiempo, el partido se hubiera acabado, pero igual no puede ser tan injusto, las situaciones no son iguales. Igual Roberto también fue una pelota para la segunda María y ellos también fueron una pelota igual, cobró la falta de ellos pero no sacó a María, a nosotros sí nos sacan a María y nos hicieron la fricción. Entonces hay situaciones en las que ojalá, ojalá por el bien de ese muchacho pueda ver el video y analice todos sus errores, porque creo que fueron 80% de errores. ¿Conseguida que influyó en el partido o admitió mal para los dos? Totalmente influyó en el partido, si me cobre el penal, cuando la pelota va a la mano, eso no es difícil de interpretar. Magallán está con la mano pegada al cuerpo, sale a apretar a un jugador, él tira el centro, le sale mal el centro todavía, le choca en la mano, entonces es por supuesto que influye en el primer resultado. Profesor, al margen de hecho de la molestia por el arbitraje, el crimen, el resultado, ¿considera que perdonaron demasiado en el primer tiempo? Bueno, son dos milos totales ustedes, ¿no? Sí, yo creo que sí, como te digo, en el primer tiempo tuvimos algunas ocasiones de gol en las cuales pudimos haber contestado y con el 2-0 se acababa el partido, pero bueno, lamentablemente pues son situaciones que suceden en todos los partidos, exceso de confianza, el estado del campo también, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales todos quieren hacer gol pero a veces se falla y no es porque quieren, así se da, ¿no? ¿Es un buen resultado a pesar de todo? Gracias.